Bienvenido y gracias por asomarte a la ventana de CDRAS. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo has empezado 2022? A ver, cuéntame. Bueno, la verdad que con muy buen pie, ¿no? La verdad, en pocas semanas ha salido un proyecto un poco de la nada en el que todo el grupo Breogán y el concesionario de aquí de la Coluña se han lucrado al 100% con nosotros. Y bueno, en pocos días hemos conseguido sentar unas bases para poder tener una temporada que creo que va a ser exitosa y alucinante. Y nada, espero que las cosas salgan bien. Vamos a intentar lo de siempre, pues empezar con buen pie poco a poco y ver cómo va sucediendo el año. Bueno, un año en el que en tu cabeza está esa Toyota Gazoo Racing Iberian Cup que te va a hacer que todavía seas más experto en copas de promoción, ¿no? Sí, digamos que es la que nos quedaba, ¿no? Nos quedaba eso y la Clio de por medio y la verdad que es ilusionante para nosotros simplemente pues ya por el hecho de, bueno, toda la gente que hay detrás, el MSI, hay mucha gente involucrada, el hecho de que el coche sea tracción 4x4, los premios, las carreras a las que acudimos, creo que, bueno, es muy llamativo el hecho de esta copa y a ver cómo sale. Bueno, hablabas del coche, el coche vamos a hablar ahora, pero lo que tú decías, una copa impulsada por Toyota España, por Toyota también Portugal, con la implicación de Teo Martín y hablabas tú de premios, es que claro, o sea, tú te pones a ver y son más de 250.000 euros en premios, ¿no? Sí, la verdad que lo que nos puede remunerar a los pilotos si conseguimos estar delante, bueno, una buena parte de la financiación por carrera y creo que al final, pues en mi caso y en el caso de todos, ¿no? Es un tema muy importante, pues por lo menos cuando vas a luchar por algo, pues que sea recompensado para tener garantía y estar en la próxima prueba. En total serán ocho carreras, cuatro en España, cuatro en Portugal, a bordo del GR Yaris RZ. ¿Has probado ya el coche? Creo que sí, ¿no? Sí, hemos probado un poco. Esta semana, de todas formas, nos entregarán el nuestro y a partir del día 22-23 comenzaremos por más de tres. Y lo que tú decías, las carreras, pues sí, son muy interesantes, ¿no? Correr el Mundial de Portugal de nuevo, el Mundial de Cataluña, ir a un rally nuevo como es las Islas Azores, que todo el mundo habla maravillas de aquello, pues creo que va a ser interesante, es un nuevo reto para nosotros, porque al final hay rallies nuevos, sobre todo correr todo con un 4x4 que no lo habíamos hecho anteriormente y es un buen desafío para nosotros. Eso te iba a preguntar yo ahora, el calendario, ¿qué te parece ese tipo de calendario que no se centra en un centramen en concreto, pero que sí lo hacen muchos a la vez y además, bueno, pues internacionales y demás? ¿Qué te parece a ti ese estilo de certamen? Yo creo que, lo digo siempre, ¿no? Al final, creo que cuanta más variedad haya dentro de una Copa, cuanto más complicadas sean las carreras, cuanto más novedoso sean, creo que nos hace aprender más a nivel piloto, para nosotros, al equipo, a todo el mundo que está involucrado, creo que nos da, pues, digamos, cierta experiencia de cara al futuro, por si se diese alguna otra temporada. Y al final, el Rally de Portugal sabemos que es un rally duro, Cataluña lo mismo, Azores es nuevo para nosotros, nunca hemos ido, la gente habla de una climatología complicada y creo que puede aportar cosas buenas y cosas malas, a lo mejor no lo sabemos. Pero bueno, creo que sumaremos un crédito de experiencia y al final, tal y como han estructurado la Copa, han hecho las cuatro primeras carreras de tierra y las cuatro últimas de asfalto, que al final a nivel de equipo para nosotros es más fácil, no hay que andar gestionando temas de asfalto y de tierra todo el rato y creo que así, pues, podemos especializarnos un poco, ¿sabes? En centrarnos en la tierra y luego centrarnos en el asfalto. Y volviendo al coche, ¿qué sensaciones te ha dado? ¿Y cuáles crees tú que son sus puntos fuertes y qué puntos fuertes tuyos puede potenciar ese coche? Bueno, yo principalmente, lo he probado en la tierra solamente, en el asfalto no, pero tenemos un coche de calle y prácticamente, un coche de calle igual, un CR y AR y CRZ, y al final, no sé, la sensación es que el coche es muy ágil, divertido, el motor es muy potente, la verdad a mí me da mucha seguridad conduciendo, sobre todo el otro día en el test en la tierra. A mí la sensación que me dio es, pues, de poder ir muy deprisa y de esa sensación que teníamos un poco en la delantera, que hay muchos hijos que vas descolgado o que tienes miedo, creo que tendremos más tracción y más agarre y será más fácil de conducir. ¿Y conoces de alguno de los rivales o sabes de alguno de tus rivales que se va a animar a hacer esa copa? No, está todo el tema un poco callado, un poco en secreto, digamos. El viernes sí que tenemos la entrega de los coches en el MSI en Madrid, en la nave de Teo, y allí estará claro y se desvelará quién va a ser y quién no, pero por el momento no tenemos, al menos, ningún nombre sonado ni nada cerrado de otra persona que sepamos qué va el tiempo a tiempo. O sea, el único más o menos confirmado eres tú, y me imagino que el resto de pilotos está diciendo, ¡Madre mía, que nos viene Verdomás para aquí! Eso no se puede pensar, que aquí ya sabemos cómo es, ¿no? Al final aparecen cuatro o cinco gallos con los que no cuentas y tienes que ir todo el año dando tiempo a tiempo. Dani, a ver, una pregunta comprometida, pero yo sé que me la vas a contestar aunque sea a tu manera. Yo sabes que siempre hablo claro, dime. Lo sé de sobra, por eso te lo voy a preguntar. ¿Con quién te gustaría medirte de tú a tú? O sea, ¿con qué piloto dices tú, Jolines? Pues me encantaría que este tío o esta tía estuviese en esta copa. A ver, siendo sincero, o sea, creo que, sin decir una persona en concreto ya, porque hay muchos pilotos en España ahora mismo rápidos, jóvenes, un poco más mayores como yo, de treinta y algo años, yo creo que al final, cuanta más gente haya en la copa y cuanto más nivel haya y más nos exijamos unos a otros, lo que te dije antes, igual que los rallies, cuanto la participación, cuanto mayor sea y más se exija un piloto a otro, porque uno va más deprisa, porque el otro tiene más técnica en la tierra, porque el otro más que el asfalto, creo que es mejor para todos, ¿no? Yo qué sé, pues me encantaría una copa con un cachón, con un palomo, Monarri, todo este tipo de gente, pues que hemos estado en la Peugeot ya, por ejemplo, y que hemos luchado de tú a tú. Creo que sería una lucha bonita aquí también. Pensé que te ibas a mojar, pero te has mojado, muy bien. También has dicho que ibas a seguir. Al final es lo de siempre, somos muchos, ¿no? Y como ya he compartido carreras con ellos, pues varios años, de tú a tú, al final es la gente con la que me han medido, y creo que al final, gracias a ellos y a otras personas con las que he competido en distintas categorías, antes de llegar a la Peugeot o lo que fuese, siempre hubo una persona que me ha exigido mucho, mucho, y eso te hace intentar dar el 110%, pensar, intentar mejorar y intentar estar en dirección. También has hablado de que participarás en el campeonato gallego. ¿De qué forma lo harás y con qué objetivo? Porque, claro, yo no sé si ese coche tiene cabida en alguna copa o... No, en principio la intención no es estar en ninguna copa, más que nada porque el neumático que tenemos que usar en la Toyota Gasur Racing es Michelin, y lógicamente en el gallego no tiene sentido meternos en ninguna copa con una piragia, no por nada, simplemente porque nuestra intención es hacerlo a modo test para estar en forma para las carreras de asfalto, para rodar kilómetros, porque al final en los últimos dos años no hemos hecho demasiadas carreras y creo que nos hace falta estar un poco en activo. Y la verdad, de manera un poco espontánea, en el gallego entiendo que haremos tres o cuatro pruebas, depende de cómo se vaya desenvolviendo el año un poco, también tenemos intención de hacer alguna prueba del campeonato de España de asfalto, como un ferrol, un ríos, un cocido, rallies de ese estilo, que tengan bastante kilometraje y que nos puedan aportar experiencia y podamos variar setups y tener cosas claves. Bueno, ya que no tiene cabida en ninguna copa, ¿tú en qué puesto esperas que se ubique ese coche? No sé si por detrás de los N5s o dónde crees tú que podrías estar. Te lo podría confirmar en unos días cuando hagamos test, pero la sensación que tengo o que me dio, ya con el de calle, solo por cómo funciona, yo creo que podríamos estar mezclados con los N5s. Con los N5s en la parte más de arriba de la tabla, yo creo que podríamos llegar a estar. Pero bueno, es un hablar. Lo que está claro es que el coche sabemos que es bueno, pero queda por desarrollar todavía y adaptarnos al coche, sobre todo. Está claro que en la primera carrera no vamos a estar luchando como animales sin tener sentido ya, ¿no? Llegamos poco a poco y yo creo que hasta podemos dar alguna sorpresa en algún rally. Seguro que sí, te deseamos la mejor de los suertes y te apoyamos en todos esos proyectos que tienes en marcha. Oye, yo no sé el balance que haces de 2021 porque era una temporada que parecía que iba a ser muy guay, ¿no? Pero yo no sé qué balance haces porque te ha pasado un poco de todo, desde averías, abandonos, hasta un podio en el surco. Ha sido un poco una locura. Sí, fue un año un poco irregular, ¿no? Iba a ser un año prácticamente parado para nosotros y bueno, pues toda la gente de ARV pusieron en su ronito de arena junto a Stark y Turini que son mis principales patrocinadores. Y sabíamos que teníamos presupuesto para estar en una o dos pruebas. Hubo mala suerte en la primera en Coruña y en la segunda otro tanto por una tontería de un tajoncito de la caja de cambios. Y bueno, fuimos al surco. La verdad, salió bien, pero en ningún momento teníamos ni presupuesto ni intención de continuar, ¿no? Simplemente el tema surgió un poco por la ilusión de hacer el rally de casa en un 4x4 e intentar estar luchando un poco con los de arriba. Y así fue en los primeros tramos, la verdad. Nos llevamos una desilusión cuando se rompió, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo me acuerdo que en el rally surco te entrevistaba, hablaba contigo y estaba súper emocionado por el tema todo de tu premio, ¿no? De elegido para pilotar ese Citroën, ¿no? En Ourense. ¿Qué pasó al final? ¿Por qué tomaste la decisión de no salir? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, desde que llegamos en un primer momento y salimos al Shade Down y no me notaba cómodo conduciendo, la verdad, que es una cosa que no me había pasado nunca. Nunca había tenido esa sensación de ir un poco inseguro conduciendo y lo hablamos con Roberto y simplemente y cordialmente decidimos no salir porque no me sentía bien para conducir. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por aclararnos todas nuestras dudas, por ampliarnos todos esos planes que tienes. Nada, también darle las gracias a Breogam por apoyarte y echar el resto para que puedas estar ahí y que nada, que espero entrevistarte muchas veces, que hagas muchos podios y que, pues sobre todo, que tengas mucha suerte, Dani. Muchas gracias a vosotros.